En este video te enseñaré a tejer el punto alto en relieve, para eso ya tienes que haber visto el video del punto alto. Aquí yo ya tejí una cadeneta con una corrida de puntos altos normal. Voy a ir con mi crochet para hacer mi segunda corrida donde empiezo a tejer el punto alto en relieve. Para eso voy a hacer una cadeneta de 2, para dar la altura de mi punto alto. Voy a girar el tejido. Y ahora en vez de entrar en la espiga, voy a entrar solamente en la hebra de atrás. Y esto hará que me quede un relieve. Entonces, tomo hebra, entro en la hebra solamente trasera de mi espiga, tomo hebra, saco, me quedan 3, saco 2, y saco 2. Al final es lo mismo que tejer un punto alto, solamente cambiamos en la hebra donde entramos, entramos solamente en la hebra trasera. Tomo hebra, voy a la hebra trasera, entonces solamente pasa una hebra bajo el crochet, me quedan 3, 2, y 1. Esto lo repito durante toda la corrida. Vamos a ir con el Step. Aquí cuando voy llegando al final voy a tejer mi penúltimo punto por la hebra trasera Y me queda el último punto que es el de la cadeneta Aquí a mi me gusta entrar en el espacio grande Si entraran en la espiga tendrían que agarrar solamente la de atrás Pueden hacerlo como ustedes quieran Ya podemos empezar a ver un poco el relieve que se va formando con este punto Voy a hacer otra corrida más Para eso siempre comenzamos con dos cadenetas que es la altura de mi punto alto Giro el tejido Y voy a mi segunda cadeneta Que sería este punto Por lo tanto miro por sobre para poder ver las espigas Ahí la veo Y voy a tomar solamente la hebra trasera Tomo hebra Voy a tomar la hebra trasera Me quedan tres loops en el crochet Saco dos Y saco dos Siempre trabajando sobre la hebra trasera Gracias por ver elép من el señor Y saco dos Y saco dos Y saco dos Voy aquí a mi penúltimo punto, en la hebra trasera, me fijo en mi cadeneta, que ese es mi último punto, no lo pueden olvidar, y lo tejo. Ahí ya podemos ver cómo se va haciendo el relieve. Subo con dos cadenetas, giro el tejido, miro por sobre y busco la espiga para ir en la hebra trasera. Gracias. 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 Llego aquí a mi penúltimo punto, lo tejo en la hebra trasera, y mi último punto es el de la cadeneta. Con este punto, entonces, es un punto básico que nos hace lograr una textura diferente, haciendo que nuestro proyecto, a pesar de ser básico, puede ser mucho más entretenido. Gracias. 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 Gracias.